La manzana no lo ponen medio ácido Ay, a mí no me molesta Yo no sé tú, pero yo Mira cómo yo me hago las batidas Agua, polvo, así tengo leche Ni siquiera con un hielo Yo no lo hago con leche, yo lo hago con agua Ah, no, yo sí, mira, mantequilla, maní, pina, papel No, no, yo no le meto nada La avena Hago con agua, hielito No, papi, tú le das arte Yo le pongo una mezcla de chocolate Es un polvo, pero que se llama toddy Es que es mi país Me la traen de Venezuela, bro Es que yo no tengo Yo me levanto tan temprano Yo me levanto tan temprano Que yo me levanto justo el tiempo necesario Para hacer las cosas así Porque eso es tomar 15 minutos de tu tiempo Para hacer la batida perfecta Yo hago así Ah, porque tú estás para el gimnasio Agua Yo me levanto a las 5,45 Para estar a las 6 y media en el gimnasio Entonces para que me dé la tiempo Todo, porque también preparo las comidas del día Yo no llevo las comidas en una bolsa ¿Me entiendes? Mi tarea más dura en la mañana Es levantar a mi perro ¿Él no se levanta? Yo me levanto como a las 8 de la mañana siempre Pero si tú eres un perro, yo lo pago Yo me levanto Y lo primero que hago es ir Porque saco a tuerme conmigo Pero como a medianoche se va Se voy a donde está Donde sea que esté Y empiezo ¿En serio no se levanta? Y hace así Me mira Y vuelve así Empiezo máximo Levántate máximo Vamos a salir Desde las 8 de la mañana Me voy Me baño Me cepillo Salgo otra vez Me prendo la luz Se me hacen casi a la hora de salir Como a las 9 de la mañana Porque ahí el tráfico Tienes que hacer después Y me como algo Cuando prendo el Es cuando por fin Se sienta Oye, ¿y las proteínas cuáles son las que les han gustado más? Esa es muy buena Yo uso mucho esto ¿No la consumen? ¿Cuál es esa? ¿Mayoplex? Sí, sí, cuál es Te está tratando de ver Isopure Oh, oh yeah Muy buena Ah, sí, sí Esa es la que no la consumí Es que pensé que Me confundí con una que yo detesté Pero no es esa No es esa Mayoplex es una base Que es una más económica Esa es Gaspar ¿Mayoplex? ¿Mayoplex? No, es cara Esto es la más Esto es una más Eso es carísimo Es enorme Pero yo creo que esta es la más cara ¿Isopure? No, vale lo menos Bueno, aquí en México vale lo mismo Allá, allá es más cara En Estados Unidos es más cara Eso es Esa es la más cara Esa es la más cara Porque es De las que yo conozco La más limpia de todas Es la más limpia de todas Sí A proteína, aminoácidos Nada de azúcar, nada de carbohidratos Nada Muy buena Es miércoles Yo le voy a decir a la A la entrenadora Que me quite la dieta Y limpia esos platos Le voy a decir por favor Que me quite la dieta Por favor ¿Allá cuánto cuesta un sobre De la Mayoplex? Un sobre O la caja Es que no se El Mayoplex Ok, parece que la venden Que encaja 24 24 sobrecitos ¿Cuánto vale? Como 12 dólares No es cierto ¿Cómo me crees? ¿12 dólares lo ha comprado usted? Aquí un sobre vale 5 dólares Sí Aquí en México Sobre el cartoncito ¿Eh? Allá lo venden preparado y todo No, no, no Yo lo estoy diciendo No, yo lo estoy diciendo Guardadito Ese sí Ese sí es barato Pero no es igual que el de Sobre Sobre El pur polvo Pero viene por porción Y en sobrecito El pura Que lo prepares tú Que es de 54 gramos de proteína A mí aquí esa me costó Yo la consumí el tiempo que fui al gimnasio Y me costó muy cara Pero me bajó la panza de volada Porque la deluxe trae para Para quemar grasa del abdomen Y trae aminoácidos 54 gramos de proteína Esa está muy buena Esa La que le sigue De la decente No sé que Es que esa es la mejor Realmente esa es la mejor La otra que yo pruebo Es este Monsomeo Más o menos La Monsomeo Lo más que tiene mucho azúcar Pero esa es la más rica Es la más sabrosa Sí, sí Pero tiene mucha azúcar A mí me gusta mucho La Monster Mass Tiene buen sabor ¿Sabes cuál, verdad? Tiene buen sabor Sí, yo la tuve Monster Mass es de calorías Ahí hay tantas Sí, hay muchas calorías Pero Es un weight gainer No, después me lo contamos Es un weight gainer Yo compré por internet Que era un pipote así Me sabe mucho más barato 34 dólares Yo tenía weight gainer Pero te estoy diciendo El pipote parece un toe Weight gainer Así 34 dólares ¿Ves que weight gainer? 100 kilos Papi ¿Se da un poquito más? Sí, ¿qué es así? El toe Internet Más barato de 34 dólares De base, estos son los contactos míos En las tiendas En estas Que son los tipotes Bueno, si las venden Si las compras por mayor Obviamente No, no las compro por mayor Si me hace el favor Si cabe en la tienda Iba a ser la Papi, por internet Yo compraba las con ambos A todas A un montón Hasta en ebay Hasta en ebay Compraba las Uff Así como tengo Tú no tienes amigas Y amigos Esos amigos Tuyos son todos Trabajan en las tiendas Yo sí Sí, me dan Ah, te dan Un descuento Mira, pues tengo amigos Con el descuento Yo tengo un amigo Que está de sí Se llama Frank Es bien chido Lo quiero mucho Y está así Mira Está así ¿Por qué se burlan? Porque De momento pensé Que estaba hablando en serio También Pusiste hablando en serio Es mi amigo Y lo quiero Y a poco no está así ¿Qué mentí? No mentiste Tranquilo Tranquista, gordito Ah, pero es un amor Hoy por primera vez Hoy por primera vez Sentía No, porque le da hueva Yo lo vi en la cara Se ve más delgado ¿A él? La primera vez que lo noté ¿A él? Yo creo que sí Yo le regalé Esos jeans Los jeans ¿Qué le usa para arriba y abajo? Yo se los regalé Los jeans ¿Qué cargas? Yo le regalé Esos pantalones Ah, quédatelos Entonces No sé que tengo unos Que le voy a dar Entonces Le quedan grandes Voy a ver si los pruebas Si ha bajado de medida Él que no hace ejercicio Porque ha bajado de peso No mueves el hombro Eso es malísimo No, papi Esto es un estiramiento glorioso Sí Está manuel en el baño Para precisamente Rotator Cuff Mi querido amigo ¿Qué te bancaron? ¿Está el manuel ahí? Me quitaron las viejas estampitas De 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 Jesucristo Olvíalo, bro No te pongas eso en la cabeza Es que yo no sé En todos los Rotator Cuff puro Y este estiramiento Me ha salvado a mí En mil partidos de tenis En mil Es más En todos los partidos Quiero ver que tú no tienes Los problemas de los tenistas ¿Qué? Esos problemas ¿Qué problemas? Por ejemplo Yo tengo los problemas De los gimnastas Mis mis Los dos Yo tengo Los dos Rotator Cuff Los dos Rotator Cuff Están destruidos A mí me empezaron Los problemas antes de los 14 años Yo debo estar operado Por los estiramientos Yo me he operado por Porque sé que hicimos Pero son dos meses Sin entrenar Y hago ejercicio de Rotator Cuff Siempre Antes de hacer pecho Caliento hombros Haciendo eso Porque tú sabes que en pecho Uno le mete Todo es el Rotator Cuff Cuando estás haciendo pecho Papi yo hago aquí Acostado Hago este que es buenísimo Así gira Así se sabe si tienes la lesión Esa es la prueba De la lesión del Rotator Cuff Levantarlo Levantarlo Con el poder para abajo Y hago Este O sea No Horrible Horrible Esa lesión fue Y recuerdo las dos claritas Las dos sabes como fueron Haciendo 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 Ah papi Pero es que uno Si bajas demasiado Lo sentí Yo sentí El Las dos veces Sentí Lo que sientes Es que se siente Y después el nervio que da Cuando te bajas No sientes el hombro Y tú dices Lo trata de mover Y no responde O al día siguiente Para el médico Te hacen la prueba Súbelo Súbelo No responde Tres meses y medio Me duró a mi la lesión ¿Cuánto vale ese ¿Cuánto vale en Estados Unidos? Los dos Rotator Cuffs Me los destruí Yo tengo que operarme Pero no ahorita ¿Así el hombro? ¿Así el hombro? Haciendo 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 Parallera ¿Ese voto cuánto vale en Estados Unidos? ¿O así? Ese En buen precio En buen 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 precio Bajado en oferta 39 40 Yo te decía Precio regular Yo lo he visto 50 dólares 50 es el precio Lo más 50 y 54 ¿Aquí eso vale? Eso es plata ya Eso es carísimo Yo me decís Yo me lastimé aquí Claro Me quiso ver Eso es barato aquí Eso ya es carísimo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a México Eso ya Eso es caro 54 puntos Pero que está durando Dos semanas Es carísimo Lo digo como si no estuviese aquí Es que tal vez Tú no estás tomando en consideración El tamaño Y lo que te va a durar Que eso es otra cosa Eso es que Eso no te dura más de 20 días Eso no dura nada No, no, no No dura ni 20 días Para una persona solo Sí 15 días No, no Yo digo Para una sola persona 15 días Ah, para una persona Como 20 días Son 15 días 15 días más o menos Eh, una toma diaria Eso es un mes Eso Bro, 50, 54 dólares Cada 15 días Es el pago de una moto Esto ahí está Al mes Allá en Estados Unidos Es el pago de una moto Bum, bum, bum 110, 120 dólares al mes Me imagino que no les van a traer Mucho de eso No sé por qué No lo creo Sí, yo digo Que mejor se la lleven suave No, pero es que Tu forma se la lleven suave No, no, no Dos malteadas no Lo que En la licuadora que vistes Lo único que tiene Son dos scoops ¿Cuánto trae proteína cada una? 25 gramos de proteína Cada scoops Nosotros ahorita Fueron 50 entre los dos Sí, entre la licuadora Lo que pasa es que le echamos Otras cosas Para que rinda Porque si lo echas Lo puedes echar En esta cantidad de agua Allá Te lo tragas y listo No ¿Cuál es la gracia? Ay, compadre Compa Eso para nosotros es muy caro Allá las cosas son muy baratas Es que aquí eso mismo Si yo no gasto mucho en proteínas Aquí pasa Yo me estoy dando cuenta Que aquí pasa igual que en Venezuela Pero una vez hubo Mira, en Estados Unidos Transporte Y comida Es caro No, chico Transporte y comida En los Estados Unidos Bueno, no, no Baratísimo Para mí no Para mí no es caro Barato Ven para acá En cambio En nuestros países Economía loca Por lo menos en Venezuela La comida y el transporte Los carros son costosísimos Aquí los carros Yo voy a preguntar A los taxistas Cuando estamos en el hotel Aquí los autos Son costosos Tampoco en Miami No son caros Un taxi No, no, no El precio de un carro De un automóvil De un coche Los carros aquí son Valen mucho más De lo que valen allá Porque ustedes Valen Valen prácticamente lo mismo Pero ustedes ganan más Que nosotros No Entonces esa es la diferencia Por ejemplo Cuánto vale aquí Cuánto vale aquí Un Mercedes Dependiendo cuál El Mercedes Un clase C Pequeño Nuevo 450 mil pesos O sea 45 mil dólares 40 mil dólares En serio Va casi igual Casi igual en todos Por ejemplo A ver algún otro No sé Un Ford Dime un Ford Uno de los baratos De los chiquititos Focus Fiesta Aquí no anda el Fiesta El Fiesta ahorita Aquí anda Como en 17 mil El básico El más barato El más barato El más barato Tú consigues un Fiesta Más básico O 15 mil Ponle el más barato Es que aquí Ha de andar como en 160 170 mil pesos 13 mil dólares 12 mil dólares Sí A ver ¿Cómo? No sé mucho Que te ponga Con su vocabulario El vocabulario ¿Quién dijo? ¿Hablaron de la bocina? Del vocabulario Sí, del vocabulario Pero no somos otros Nosotros no somos de la grosería Yo no oí nada ¿Qué dijeron? No sé Yo siento que aquí En Venezuela por ejemplo Los carros valen el doble De lo que valen En los Estados Unidos ¿De verdad? ¿Precio en dólares? El precio en dólares Nada más que lo que sí Es que en Estados Unidos Vienen mucho más En los carros La comida es Ridículamente costosa Por ejemplo ¿Cuánto vale un combo Un combo de McDonald's ¿Cuánto vale? ¿Aquí? Para aquí no compro Combo de McDonald's Bueno Sin decir ¿Cuánto vale un combo? Aquí vas por una Dogo Cheeseburger Y papas Este No, sí Están los combos El trío que es Papas, refresco Y la hamburguesa ¿No? Entre 60 pesos Y 80 O 90 La más que vale Entonces Están ustedes muy dolarizados El problema que estoy viendo Entonces Es que no ganan Suficiente Porque están muy dolarizados Los precios Al salón de break Sí, vete así Yo siento que están dolarizados Pero está O sea, ¿qué crees? Que esto no se tiene que mantener De alguna forma Guau, pequeña modestia Mira, esos son los pantalones Que leí ¿Ya puedes calar, vos? Ya tienes dos pantalones El mío Y el de atrás El tuyo Así para acá La quiero enche Pero los tuyos Los voy a coser Porque no me gustan Cuando le cortaste la puta Lo vas a mandar Así se usan No, yo los voy a coser ¿Para qué lo quieres calar? Más, más Con fuerza ¿Para qué lo quieres calar? Desde acá De acá quiero otra Para aquí Ese más bien es el recuerdo De que tienes que perder peso, mano Hágame caso Ok Así se, así te recuerda Quiero quedarme como él O como tú Tienes que ver por eso Quiero pesar unos 60 No, 76 ¿Cuánto mides? Uno 76 Pero quiero ser más flaco Quiero ser flaco Pero cuadrado acá Necesitas pesar por menos Menos, menos 70 kilos Pero ya estás Yo miro un 83 A tu edad Está pesando No más de 60 kilos Mido Pero ahorita estoy pesando Como 74 Estoy bien bajo A tu edad Estaba en 95 A tu edad Pero sé ¿Sabes por qué bajé mucho? ¿Por qué? En los primeros días Bajé En las primeras dos semanas Bajé 5 kilos A tu edad Con tu altura De novedad Te peso no más de 60 kilos Y quedé en 86 Y ahora no solo he bajado Es el tope tuyo No debe pesar Más de 60 65 kilos Él 70 es mucho Para él No más Entonces estaría flaco Como yo 70 Si está en 76 ¿Eh? Si está en 76 ¿Pesa 76 kilos? Es bajito Es chiquitito Dice que 1.175 ¿Cuánto mides, Manny? ¿Te dieron algo? ¿Para qué? ¿Para mi graña? Sí Ya ahorita estoy tranquilo De la migraña Lo que ahorita traigo es La sinusitis Me seca mucho el agua de mar Y se me pegan aquí En machine Como padezco mucho de eso Y me hace costra En machine No es velo junto a Javi Mira Párate derecho Mira ¿Me viste? Sí Yo miro 1.83 1.82 Algo así Aquí Así estoy derecho Y en puntas Eduardo Y en puntas Estoy más apto Que gil en puntas Mira Es que aquí Un bote de esos Barato De una marca X X Que no sea tan buena Un bote de esos Barato Aquí vale 30 dólares Hay baratos Hay 500 mil presentaciones Hay uno por ejemplo Que vale 14 dólares De proteína Pero quién sabe Que estará hecha Yo como te dije Para Bipolín Yo lo único que ¿Sabes cuando perdí mucho peso? Cuando empecé a hacer ejercicio Que estaba bien gordillo Oye cartinina Y todo eso Bastante peso ¿Tú tomados? Cuando quiero cortar La perdí con la Con la que quitaron ¿Sí? ¿Efedrin? Oh La efedrina Eso lo quitaron Eso lo quitaron ¿Se acuerda? La efedrina la prohibieron Pero aquí no Aquí en México Aquí no prohibieron la efedrina Aquí no La efedrina Yo sentía que la efedrina Me aceleraba A todo lo que daba Pero Es que yo Yo he usado Pero muy pocas veces Porque yo en realidad Lo que siempre he querido Es aumentar No Horrible Horrible Las poquitas veces Que utilicé Los productos de cafeína Casi no me dan Casi no decían nada Broder Eso te pone a mí Yo he usado nitric oxide Asumo Lo utilicé una vez El NO2 Cualquier ¿Qué bolusión? Yo utilicé El NO2 Pero eso lo mismo ¿Para que para rebajar? No No Para ganar masa Hay uno que la gente Son vasodilatadores Etcétera Y como a los dos ¿Va a los dos? 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 ¿Aquí te haces bien la creatina? ¿Sabes qué? No me hizo nada No me hizo nada Es que Es que Te digo Yo estoy seguro Que es por mi metabolismo Es mi metabolismo Es demasiado rápido Eso fue lo que tragué Antes de entrar aquí ¿Sabes cuando Único logré aumentar En mi vida? Tuve que dejar De jugar tenis Me pone así Tuve que dejar De hacer Tuve que ir Alignacio Cero cardio Pura pesa Eso es el ejercicio Antes Es que La creatina Tiene que ser muy cargos Las dos Las dos Tres primeras semanas Tienes que tomarlo Mucho Después vas bajando El ciclo Al final del mes y medio Tómense Tienes que tomarte Usualmente Como una vez al día Salve compás Hola compás Yo tengo un compañerito Dormí bien Oye Les voy a pedir De favor ¿Qué sucede? Yo sé que Todo el mundo Ya 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 Yo sé que Todo el mundo Está Está Harto Y está Está Cansado De madre Y toda la cuestión ¿A mí? ¿A mí? No, no, no ¿A qué te llamaron Albrega? ¿Ahora? No, por la doctora Por mi medicamento De corazón Para empezar a reír A veces Que te han llamado Por lo que estás No, no, no Y Ya lo llamó Lizy No, no, no Esto Esto surgió Desde aquel día Desde Pero Yo sé que No todo el mundo Tiene la madurez Para bregar con la situación Pero yo creo que nosotros sí Pero tú no viste Como que yo lo sigo tratando Normalmente Yo sigo tratando De enseñar las cosas Por eso Cuando nos empujó otra vez Para abrir Para mí Se pide permiso Exacto De tratar de enseñarle Incluso Incluso De dejar de hablar O sea El punto es como que Yo hice un reset Te lo juro que Yo siento que hice un reset Yo hice un reset Yo no he hecho Yo no he hecho ningún reset A mí no me parece bien Lo que hace No Sin embargo No pierdo Yo sí tengo esa paciencia Infinita Como que les digo a ustedes Yo sí la tengo Pero no Yo no he hecho ningún reset Yo sí siento Que él está muy consciente De todas las cosas que hace Independientemente De lo que Más sin embargo Quería decir Porque sé que Nadie en esta casa O la mayoría No quiere que esté Y como que No sé Pero eso no nos toca a nosotros Ese es el problema Que yo veo con ellos Cada vez que Yo sé Pero Yo siento que eso Ahí se ve que me convuelvo yo Porque no depende de mí No depende de mí Pero yo siento que Nosotros somos la única gente Que el tipo va a poder tener Cuando necesita a alguien Pero no importa Eso es bueno Me parece que sí Porque va a ir a los sitios Que hay más madurez No hay más saludos Hay más información Yo sé que él lo sabe Pero al mismo tiempo Yo le dije ya Mira Manny Sabes Cuando tú en realidad Te sientas solo Necesitas hablar conmigo Ven a hablar conmigo No vayas a hablar con cualquier otra persona Porque no Ven conmigo Igual Si ustedes quieren Se lo estoy mencionando Pero es que yo no dejo hacerlo Yo sí Nunca dejo No pero eso Eso es lo que quería decir No Es una Complicado Eso Ay sí Capaz de la sierra Capaz de la sierra Si Este concierto se provoque A todo el que lo anunciaron En su género Le fue bien Ah mañana nos dan rolas va A qué hora será Temprano No pienso que temprano ¿Qué pasó? ¿De Nisha quiere cantar? ¿En la baila? ¿Cuál? Ya tenía que hacer la tomada De Nisha esa ¿Qué pasó? Señores Señoritas Es hora de dormir Buen moches Oye ¿Y el plumón de veras? No, yo creo que se lo van a dejar apagando Si yo ya lo encontré Es hora de jugar a la rola Pableto ¿Hasta cuándo? ¿Toma el otro? Sí, pero a dormir Me tengo que bañar todo Todavía Bueno, espero Eso es bueno todavía Me pone un poco a mí Mi cara Pablo Esto es el gradador Sí Hay que parar Seguro yo Si no No, no No, no 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 Es porque ya la gente Ahora No 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 Agarra un poco de miel Sí Lo que puedes hacer es Mira Sí, es bueno Sí Te voy a pasar un poco Bueno Espera ¿Y eso para qué es? ¿Para la cara? Para la avena con miel, ¿no? Sí Avena con miel Y un poco de leche Y unas gotitas de limón Pues yo sé que para la cara Bueno, ¿qué hace o qué? ¿Me entro eso? Ay, perdón Para la cara Dice para ver No, mentira Yo pensaba que era para las piernas Yo juraba que eso era para las piernas ¿Por eso a qué te ayudas? ¿Qué te hace? Mira El limón es un desinfectante natural Antiséptico Te purifica La leche Te hidrata la piel De la noche ¿Sí? Sí Frank Adriana Si te lloro soy el mismo ¿Quién se baña? Gil Viste, compadre Que pudiste darle Sí ¿Ah? Lo que necesitas es consistencia Mañana le damos otro rato ¿Todos los días, brother? ¿Me has razón? De lunes a sábado Lo que te dije Lo que te dije Yo te Había Pretendemos estar aquí cuatro meses No como nos dijo Jesús ¿Qué pesado me cayó eso de Jesús? ¿Qué dijo? Ah, porque nosotros dijimos No ¿Pero cuánto cuesta este palito? ¿Cuánto cuesta este gimnasio? Y yo respondí Bueno, cuatro meses de consistencia en la academia Entonces, ¿Quién sabe? Yo, wow Yo, wow Yo, wow, man ¿De qué hablas?